¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto que terminen con nosotros una semana más en este espacio informativo de TVUNAM y desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria, los invitamos a que se queden con nosotros porque hoy estamos muy contentos de manteles largos, nos acompaña Juan Villoro para hablar sobre lectura y además sobre sociedades digitales y como siempre les tenemos información relacionada por ejemplo con nuestra biodiversidad, además les platicaremos de una carrera con causa y mucho más, quédense con nosotros que ya comenzamos. A veces un ensayo se vuelve una serie de frases breves y certeras que nos enfrentan de manera sutil o no tanto a la manera en la que nos situamos en el mundo, a la forma en la que lo transitamos y también al proceso de transformación que hemos tenido como especie hasta llegar a la era digital, donde la inteligencia artificial pone en jaque nuestra capacidad racional, emocional, física y esto bueno teniendo como pretexto la lectura, el libro pero también el pasado, el presente y el futuro. Bueno pues de todo esto platicaremos hoy a propósito de la publicación del libro No soy un robot, el más reciente de Juan Villoro con quien platicamos esta tarde y a quien nos da muchísimo gusto recibir en nuestras instalaciones. Juan, bienvenida a Donam responde. Muchas gracias Rosa. Pues una visita que hemos postergado por distintas razones, por muchos motivos, pero estás aquí y coincide con la publicación de este libro que aborda temas que te tocan de muchas maneras y que ha sido así de forma individual y también profesional. Hoy voy a comenzar preguntándote, aludiéndote a esta curiosidad y a este conocimiento, ¿qué es lo que nos hace humanos a propósito de este libro? Mira esa es la gran pregunta porque estamos justamente en el umbral del opuesto humano y hay personas que en su pasaporte, en sus documentos de identidad son tipificadas como cíborgs porque son personas que tienen componentes ajenos a lo humano y que les dan además facultades adicionales. Por otro lado tenemos la famosa inteligencia artificial que está aumentando vertiginosamente sus capacidades y entonces ¿qué es lo que todavía nos tiene a nosotros dentro de la especie humana? Y yo creo que hay una gran reserva que es la cultura y que es este mundo de la complejidad y es este mundo de todas las posibilidades que nosotros tenemos para entendernos desde las ambigüedades, desde las incertidumbres, que son cosas que todavía no pueden manejar las máquinas. Por ejemplo, la capacidad de autoengaño. Eso es muy importante en nuestras vidas, no sólo en un sentido negativo cuando nos engañamos a nosotros mismos porque no queremos confrontar una realidad que nos puede doler, sino en un sentido de superar, por ejemplo, el dolor en el deporte. Rafael Nadal, que se acaba de retirar, jugó durante mucho tiempo con un dolor muy fuerte en el pie. Ese dolor se convirtió para él extrañamente en un acicate de superación. Probablemente si no lo tuviera, no se hubiera superado tanto. Es decir, que una molestia te puede impulsar. Esa capacidad que tenemos los humanos de creernos mejores de lo que somos y emprender locas aventuras, o sea, embarcarte rumbo a un continente que no se sabe si existe o no en otros tiempos, o tripular una nave espacial. Hoy en día no se sabe lo que va a pasar. Esa posibilidad de lo humano de autoengañarse positivamente todavía no la tienen las máquinas. Las máquinas no tienen esto que Roger Bartra, el antropólogo de la cultura, llama el efecto placebo. O sea, cómo nosotros nos creemos mejores o nos creemos distintos y por eso hacemos cosas que no nos atreveríamos a hacer de otra manera. Lo que hacemos para lograrlo. Juan, acabas de decir algo. Se trata de embarcarse en una aventura desconocida. Este es como tus libros anteriores, una aventura desconocida, o a qué responde, a inquietudes personales, pero además no se trata de eso. Como decía al principio, tienes muchas frases, muchas inquietudes, pero también haces una revisión muy importante de académicos, de pensadores, de historiadores. Te vas a todos los momentos de la historia e incluso te atreves a futura, futura, futura. Sí, mira, estamos ante lo desconocido de manera muy real. Digamos que el futuro ya llegó y no necesariamente lo advertimos, pero ciertamente en los últimos 20 años han cambiado la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros jefes en las oficinas, el sector financiero. Todo esto ha cambiado por la aplicación de métodos digitales. O sea, la cibernética transformó cualquier tipo de relaciones que tenemos hoy, relaciones legales, relaciones económicas, políticas, etc. Entonces, esto ha sido algo totalmente novedoso para nosotros. Subes a un vagón del metro y antes la gente iba leyendo periódicos, revistas o acaso un libro. Hoy en día todo mundo está ante este espejo mágico que es el teléfono celular y no necesariamente leyendo textos muy edificantes, probablemente haciendo pequeños juegos, consultando cosas en TikTok, etc. Entonces, las facultades humanas y la dedicación que nosotros tenemos a enterarnos de las cosas ha cambiado mucho. Quise reflexionar desde mi perspectiva como escritor cuál es el papel del libro en esto y cuál es el papel de la cultura. Y para ello, en el libro, traté de acudir, como tú muy bien dijiste hace rato, a muchas voces. Porque este tema nos interpela de tal forma a todos nosotros que todos tenemos algo que decir. Entonces, ahí aparecen opiniones de astronautas, espías, expertos en ciberseguridad, hackers, muchas personas que están usando las redes de distintos modos y que están tratando de entenderlas. Y además, pongo muchos ejemplos que vienen de la literatura porque la literatura nos permite anticipar cosas. La literatura ha sido una gran futuróloga. Si pensamos en las novelas de Julio Verne que anticiparon muchas cosas que antes de él no existían y que tardaron mucho tiempo en realizarse, como un viaje a la luna, por ejemplo. Este tipo de cosas están en la literatura, no solo en la de ciencia ficción, sino en la que trata de averiguar la complejidad de la psicología humana. Claro, y te refieres a todos estos conceptos y haces todo este recorrido, pero centrándote en dos temas que uno que ya nos dices es el que te ha interesado toda la vida, que por supuesto tiene que ver con la lectura y lo otro con lo que estamos viviendo, aprendiendo, descubriendo, que son o que es la sociedad digital. ¿Cómo, para vincular estos dos grandes temas que pueden parecer muy disasociados, utilizas un lenguaje como tan claro, tan coloquial, para que todos nos podamos ir viendo reflejados precisamente a partir de nuestro reconocimiento y del entendimiento como humanidad? Sí, Ortega y Gasset decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Si un filósofo es amable, es al mismo tiempo diáfano en su exposición y yo creo que la claridad es la obligación del cronista. Yo soy más un cronista que un filósofo, entonces estás obligado a causar sentido de inmediato porque cómo puedes interpelar a tu época si esto no se comprende claramente. Entonces a mí me pareció muy importante hacer un libro en dos movimientos. La primera parte es una lectura de la tecnología, o sea, cómo nos ha cambiado el mundo digital. Y la segunda parte es una tecnología de la lectura, es decir, qué papel juega el libro. Porque en el siglo XV, cuando se inventó la imprenta, el libro suscitó amenazas, predicamentos e ilusiones parecidas a las que suscita hoy en día la inteligencia artificial o el mundo digital en general. Porque el libro democratizó, popularizó el saber y entonces cambió la relación con el estado, con las universidades, entre las generaciones, etcétera. Fue un cambio vertiginoso. El libro sigue gravitando de manera diferente, pero aunque es una forma minoritaria de compartir el saber, nos puede ayudar muchísimo a sobrellevar mejor la inmensa galaxia de lo digital que se nos viene encima. Si tú tienes un entrenamiento como lector, puedes discriminar más fácilmente. Hay una frase de Humberto Eco, que por cierto yo tuve la suerte de escucharlo en esta universidad, que dice lo siguiente, la cultura sirve para leer menos. Y esto aparentemente es una paradoja. Pero a lo que se refiere Eco, que fue un gran erudito, es que saber cosas no te sirve para saber todo, porque nadie puede hacerlo. Te sirve para discernir, para discriminar, para saber qué te funciona a ti. Entonces una persona culta cuando entra en las redes puede decir esto no es para mí, esto no es para mí, esto tampoco. No pierde el tiempo. Sabes por las referencias a los autores, por el tono de las frases, de qué manera te puedes orientar. Entonces la literatura y la cultura en general te dan un mapa grande, un radar de referencia para orientarte en el mundo. Y el mundo de lo digital asombrosamente no es toda la realidad, es una parte de la realidad. Si tú tienes este mapa grande, puedes lidiar mejor con todos estos estímulos y sobre todo no sucumbir a sus adicciones, porque puedes pensar por cuenta propia. Entonces las ofertas que te está proponiendo o las posibilidades que te propone tu algoritmo en el teléfono celular, tú también puedes decir perdón, pero yo pienso por mi cuenta. Claro, y en pocas palabras es la posibilidad de decidir. Juan, hablas del libro, la lectura, la literatura y hay un concepto que mencionas de forma muy clara que es la cultura de la palabra, que está mucho más allá de los libros, que tiene que ver con la interacción humana, que tiene que ver con el diálogo entre sociedades, entre entendimientos, entre personas. ¿Por qué es importante este concepto y cómo permea, digamos, tu vida diaria? Pasamos a otra variable que todavía nos distingue de las máquinas y de la inteligencia artificial, que es precisamente la que mencionas, la voz humana. Yo creo que es absolutamente esencial el contacto con el otro. El ser humano es un ser social y nosotros vimos durante la pandemia lo que significa prescindir de este contacto con los demás. La imposibilidad de ir a una conferencia, de ir a una obra de teatro, etcétera. Escuchar la voz es algo muy, muy importante. Y yo creo que uno de los elementos centrales también de esta voz en colectividad es la conversación. Borges dice, y esto me parece apasionante, que toda la cultura surgió de unos cuantos griegos que en algún momento decidieron conversar. Se refiere sobre todo a los diálogos de Platón. Pero bueno, digamos que él dice, nunca sabremos cómo. Unos griegos se volvieron conversadores y decidieron lo siguiente, que la verdad no iba a estar en uno o en otro, sino en medio. Es decir, iba a ser algo que iba a surgir de esa conversación. Y ese contacto con el otro que te permite rectificar, que te permite cambiar un poco, es algo que, por ejemplo, en las redes no pasa. Cuando tú estás ante la disyuntiva binaria de dar un like o sumarte un linchamiento y en medio no hay nada. En cambio, en la conversación tú me dices algo y yo digo, ah, pues Rosa tiene razón en esto. Recapacito y te propongo otra cosa. Y entre los dos creamos un tercer producto, que es lo que se dijo en la conversación. Y esa es una habilidad humana importantísima que no debemos perder y que es el fondo, como dice Borges, de la cultura. Yo termino encontrando claves para todo esto, nada más y nada menos que en la odisea de Homero, que fue un maravilloso escritor, no sabemos si fue solo una persona o a muchas se les llama con ese nombre, que nunca escribió nada. Él recitaba y transmitía la voz de todos. Él era rapsoda y rapsoda significa tejedor, tejía las voces de la comunidad. No podemos perder eso. En este sentido de ser tú, el hacedor, el tejedor de las voces, de las palabras, de este libro coral en donde sumas todos estos conocimientos que se han ido compartiendo a lo largo de la historia y desde muy distintas disciplinas. ¿Cómo entiendes el aquí y el ahora, Juan, desde tu experiencia, sí como lector, sí como escritor, pero también como periodista? Mira, lo que dices a mí me resuena mucho por lo siguiente. Efectivamente es un libro coral, hay muchas voces de especialistas. Yo no me considero especialista y yo traté de conectarlos a todos ellos, que yo creo que esa es una labor del periodista. O sea, el periodista no necesariamente escribe de lo que ya sabe. El periodista escribe para saberlo, para averiguarlo. Entonces, consulta a personas que le van a decir las cosas. Sabemos a quién acercarnos. Exactamente. Entonces, eso es. Y por supuesto, contrapesas. Esa es también una labor. Por ejemplo, yo tengo aquí declaraciones de hackers, pero también de expertos en ciberseguridad que están persiguiendo a los hackers. Entonces, tienes las dos caras de un mismo asunto. Y eso a mí me ha parecido muy importante. Si tú me preguntas con quién me identifico yo en las novelas epistolares, que necesariamente las novelas epistolares como están hechas de cartas, son novelas fraguadas entre muchas voces. Yo ahí me identifico con el cartero, es decir, con el que lleva las cartas. No necesariamente con una de las voces dominantes, sino con quien permite que esas voces hablen. Y yo creo que esa es una labor decisiva del cronista. Abrir esta conversación para que otras voces hablen y coordinar un poco lo que ahí se está diciendo. Entonces, si en serio un especialista en todo este mundo de lo digital o incluso en muchos de los autores literarios que yo abordo, pues he tratado de hacer conexiones que nadie más había hecho por la sencilla razón de que hay tantos estímulos que no todo mundo puede establecer los mismos vínculos. Digamos, yo soy un cartero peculiar. Un cartero peculiar que se interesa por estas cosas curiosas en las que todos, a fin de cuentas, nos vemos reflejados. ¿Cómo, Juan, digamos, no sé cuál es la palabra, defender, actuar para seguir haciendo uso de todas estas herramientas sin desaparecer, digamos, en este ámbito, en esta era digital que nos absorbe de muchas maneras? Hay un tema que a mí me parece central, que es fomentar la lectura desde muy pronto. Yo escribo para niños y esta es una de las razones por las que lo hago. Y creo que nada influye tanto en la vida como convertir la lectura en una forma del afecto. Cuando un adulto le lee a un niño, la madre, la abuela, el hermano mayor, transforma ese ejercicio de leer en una compañía muy agradable. Y los niños muchas veces no se quieren dormir y dicen, léeme otro capítulo. Probablemente no están tan apasionados con el libro, sino con la compañía que les permite no dormir y estar con alguien ahí. Cuando tú logras eso, estás patentando lectores, estás raptando a alguien para el placer de la lectura. Y ahí se fragua este momento extraordinario que es el de empezar a leer el mundo. Porque cuando lees libros, también levantas la vista de ellos y ves el mundo y lo interpretas. Entonces yo creo que es esencial que seamos lectores de algún tipo, no necesariamente especialistas. No se trata de gente que se dedique a la literatura. Simplemente leer para pensar por cuenta propia. Porque un libro es un espejo que te permite verte por dentro y conocerte a ti mismo. Y con esta reflexión casi cerramos. Voy a leer un fragmento del libro que dice, ¿Qué? Las tradiciones que perduran no son las que se aferran al pasado, sino las que no olvidan su futuro. ¿Qué quieres decir con esto? Efectivamente, no olvidar el futuro. Eso es muy importante. Y eso viene justamente de la odisea. Porque Ulises, bueno, su nombre griego es Odiseo. Él tiene muchas oportunidades de quedarse en las islas. Él está tratando de regresar durante 10 años a Ítaca, la ciudad de la que es rey. Pero tiene unas tentaciones increíbles porque una mujer hermosísima lo hechiza, conoce sabios extraordinarios, alucina con los lotófagos. Tiene todo tipo de oportunidades, pero él no quiere perder el regreso a Ítaca. Pero curiosamente ese regreso es un futuro. Y no quiere perder ese futuro porque él sabe que lo va a contar. Lo importante del viaje es poder contarlo. Entonces, él no quiere olvidar su futuro. No quiere olvidar que cuando llegue a Ítaca, se sentará y le dirá a la gente todo lo que vio en las islas del mar griego. Esa es la lección fundamental que nos deja Odiseo o bien Ulises. Y es justamente una lección para todos nosotros. Vivimos para poder contarlo. Las cosas importan porque podemos hablar de ellas. Nadie pasa por algo importante, sea bueno o malo, sin deseos de expresarlo, sin deseos de decirlo. Entonces, estamos viajando en la vida hacia un futuro, hacia Ítaca, en donde tarde o temprano contaremos lo que hemos visto. Pues, desdibujando las fronteras del tiempo y el espacio. Y hay quienes no nos atrevemos quizás a escribirlo, a narrarlo de esta manera. Pero este libro, No soy un robot, es una posibilidad de entendernos en el otro y de, por lo menos, dibujar el lugar que ocupamos hoy en día. Nació a raíz de la pandemia, de muchas curiosidades, pero tiene ahí muchas voces con las que podemos identificarnos. Y además, pues, eso. Es eso, una invitación a la lectura. Muchísimas gracias, Juan Villoro, por estar aquí. Qué gusto platicar contigo siempre, además de escucharte en entrevistas y en pláticas, siempre es en verdad un placer y un gran foco para saber dónde estamos y hacia dónde miramos. Gracias, Juan Villoro, periodista, escritor y, por supuesto, autor de No soy un robot. Y ahora les platico del Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, que pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas, porque organiza la carrera con causa Kilómetros de Esperanza. Se llevará a cabo este domingo 24 de noviembre aquí en Ciudad Universitaria y, bueno, tiene el objetivo de recaudar fondos para brindar diagnósticos gratuitos a niños de escasos recursos con leucemia. Se trata de una lucha que requiere ciencia y tecnología, pero también conciencia social. La cita es a las 7 de la mañana en el Estadio Roberto Tapatío Méndez y, bueno, estamos todos invitados, ya sea a correr los 10 kilómetros, pero también podemos caminar 5 kilómetros y, si no nos es posible, podemos simplemente asistir y donar para apoyar esta noble causa. Todos los detalles en el sitio que aparece en nuestra pantalla. El rojo de la grana cochinilla y el azul maya son solamente dos ejemplos de colores o pigmentos que se obtienen de insectos o plantas y que hablan de la riqueza y de nuestra historia aquí en Nuestra Biodiversidad. El color es la percepción visual de la luz reflejada o emitida por objetos, que es captada por nuestros ojos y procesada por nuestro cerebro. Los colores tienen un papel crucial en nuestra vida, tanto a nivel práctico como emocional. Nos ayudan a diferenciar y categorizar objetos y también influyen en nuestras emociones y percepciones. Los colores también forman parte de la expresión humana. Un ejemplo son los códices mesoamericanos, donde los colores se generaban principalmente a partir de pigmentos naturales. Algunos de los pigmentos naturales más comunes utilizados en los códices prehispánicos incluyen El rojo, obtenido de la grana cochinilla, un insecto parásito del nopal. Este pigmento proporciona un rojo intenso y duradero. Era muy valorado y se utilizaba en textiles y pinturas. La grana cochinilla es un insecto originario de Mesoamérica, específicamente de lo que hoy es México. Se cree que su domesticación y cultivo comenzaron hace más de 3.000 años, en la región de Oaxaca, donde los mixtecos desarrollaron técnicas para criar a este insecto, en nopales y obtener el preciado colorante rojo. Otro pigmento muy importante era el azul maya, uno de los pigmentos más famosos y complejos de obtener. Se creaba a partir de la combinación de índigo y atapuljita, una arcilla blanca. Sometidos a un proceso químico, este pigmento producía un azul intenso y duradero, que representaba el cielo y lo divino. El azul índigo se obtenía del jiquilite, una planta cultivada desde México hasta Argentina, y que producía un tinte azul intenso, utilizado para teñir textiles y otros materiales. La grana cochinilla y el añil son probablemente los dos pigmentos más conocidos que se han utilizado en pintura y en textiles en México desde la época prehispánica. Pero aparte de eso, la disponibilidad que había era bastante más amplia. En cuanto a los azules, también estaba el muitle y el matlali, que son dos azules que se tienen a partir de plantas. Teníamos también una enorme diversidad de amarillos, sobre todo que se extraen de Cempasúchil, o del Zacatrascali, y de algunas otras plantas más, como de Pablo Mora. De los rojos, también se podía utilizar el palo de Brasil y el palo de Campeche, que dan dos colorantes parecidos, pero no exactamente iguales. De la misma planta donde se saca el achiote, de las mismas semillas de achiote, se saca un colorante, que da un color que está entre amarillos y naranjas, en dependencia de cómo se fabrique. Y en la zona de Oaxaca, todavía hoy se sigue utilizando el púrpura de caracol, que es un pariente del índigo, el mismo índigo que podemos encontrar en el azul maya, pero en este caso es un índigo con una estructura molecular un poquito distinta, y que se extrae de unos moluscos que todavía viven en la zona costera de Oaxaca. En el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación de la UNAM, se estudia y preserva el patrimonio cultural, enfocándose en la conservación y restauración de materiales históricos y artísticos, desarrollando equipo de alta tecnología para el estudio de los materiales arqueológicos. Este laboratorio utiliza equipos fundamentalmente en su mayoría portátiles para ir a hacer estudios in situ, en colecciones, en museos, en iglesias, en zonas arqueológicas, de objetos que forman parte del patrimonio cultural para, de una manera no invasiva y no destructiva, comprender con qué materiales están hechos. Esos objetos pueden ser de una diversidad enorme en cuanto a temporalidades, en cuanto a materiales, en cuanto a culturas. Abarcamos desde pintura rupestre hasta arte contemporáneo y en todas las zonas y culturas del país. Sin duda, tratar de entender algunas de las tradiciones prehispánicas nos ayuda a conocer los usos que se daban en algunas especies animales y vegetales endémicas de México. Impresionante todo este trabajo que realizan a propósito de nuestros colores, de nuestra cultura y de nuestra historia. Y con eso terminamos nuestro programa de hoy, también la semana, con broche de oro, con esta invitación a leer a Juan Villoro. Tenemos mucho que conocer y que reflexionar sobre muy diferentes temas. Agradecemos también a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos la UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2.30 de la tarde, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Porque inspiras mi creatividad al infinito. Porque estoy orgulloso de que seas una de las 100 mejores del mundo. Porque tus instalaciones deportivas son únicas. Porque me permites investigar a fondo y compartirlo con el mundo. Porque logré ser el primer universitario en mi familia. Porque sin la beca que me diste, no lo hubiera logrado. UNAM. 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 ¿Cómo no te voy a querer? 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 ¿Cómo no te voy a querer?